Continuamos hablando de noticias locales, esta vez para contarles que están abiertas las inscripciones para los torneos de fútbol en diferentes categorías y ramas, así que aquí está la invitación para todos ustedes. El torneo de fútbol categoría menores regresa a la actividad deportiva de Sonzón luego de varios años sin cumplirse. Este certamen que se desarrollará en la cancha sintética de la localidad tiene abiertas sus inscripciones, para lo cual se invita a niños y niñas entre los 4 y 14 años para inscribirse. Hace 4 o 5 años no tenemos en el municipio torneo de categorías menores en fútbol, este año pues con la buena gestión que se ha hecho y dada la circunstancia se habla con el señor alcalde y con el director de deportes y ya por ende pues con mis compañeros de acá de la dirección técnica de deporte, lo que es el profesor Humberto de fútbol Sala, los profesores Harold y Luis Iván de fútbol y otros compañeros de otros programas de acá del municipio para que entre todos logremos este objetivo, iniciar nuevamente el torneo categoría menores de fútbol. Es una preocupación que nos estamos quedando sin semilleros de fútbol y acá lo estamos viviendo, tenemos varios semilleros acá entre nosotros y la idea es tener un torneo desde los 4 o 5 añitos categoría pañales hasta los 14 años. Nos vamos a dar la pelea con esas categorías, los fines de semana completamente gratuitos, los niños del municipio, el área urbana y rural que quieran participar, bienvenidos, no hay no que describan acá en la dirección técnica de deportes o conmigo acá en la oficina del colisón municipal, bienvenidos, no tiene ningún costo. De igual forma continúan abiertas las inscripciones para los torneos de microfútbol categoría libre, torneo de fútbol femenino cancha sintética y torneo máster mayores de 45 años. Quienes estén interesados en participar de estos torneos en la disciplina del fútbol pueden adquirir mayor información en las instalaciones del colisón municipal o contactándose con Hernando Loaiza. Desde la actual administración se viene apoyando demasiado los torneos de deporte social comunitario, ya sabemos que tenemos el torneo de fútbol categoría libre y el torneo de la sintética por gremio. Ahora le vamos a apostar al torneo de fútbol de salón categoría libre que hace también, el año pasado también se nos quedó parado por la pandemia y también vamos a tener un auge muy bueno con las mujeres, torneo femenino categoría libre acá en la cancha sintética, torneo completamente gratuito también, las niñas y jóvenes y señoras que quieran participar de este torneo del área urbana y rural están abiertas las inscripciones y también nos vamos a dar la pelea con el torneo senior máster mayores de 45 años, un torneo que también va a tener un pilotaje grande acá en el municipio, apoyo total desde la dirección técnica de deportes y la administración municipal.